Música Os cuento, ya estoy llegando a Calais Al final hemos salido un ferry de antes Que yo no lo sabía, que si tú llegabas antes al sitio Pues podías salir con el ferry de antes Supongo que si tienen hueco aprovechan Y así el hueco que yo dejo después Pues pueden llenarla aún, no lo veo mal Pero me ha sorprendido, porque hemos salido una hora Y cuarto antes Son las 4 Creo, no sé si es 4 De Inglaterra o 4 de Francia No lo sé, si no son las 4 o las 5 No hay problema, y lo que vamos a hacer es que No sé si os acordáis del sitio donde Pernocté En un área de autogravanas que era gratuita con luz Agua, puchas, que era una pasada Que incluso puede entrar en un campo que tienen al lado Pues vamos a ir a ese sitio porque nos pilla Como a mitad de camino Para el siguiente paladar es el San Michel Y tenemos 6 horas sin peajes Porque quiero ir visitando los pueblos Y quiero tomarme con calma Porque la única prisa que tengo es que el 5 Es estar en Lyon para recoger a Miriam Pero hasta el 5 Tengo muchas menos cosas de los días que tengo O sea, mejor tengo planning para 5 días Y tengo 8 días O sea, tengo margen de maniobra para tomármelo con calma Que es lo que quiero Estas duchas perfectas No hay cerradura Me he apoyado sin querer porque me resbalaba sacándome los pies Y me he encerrado A ver que me pueda abrir Porque está todo el mundo dormiendo Voy a intentar llamar y si no pues chillaré Me llamo por teléfono y si no chillaré Puro que está por llamar Incluso he roto este arnés que tengo en la mochila Para intentar meterlo Y al final con la llave del candado He conseguido meterlo aquí Meterlo aquí Y a ver Es una trampa mortal, eh Y aquí jugar y abrirlo La ducha más agudiente que he tenido en mi vida Me he secado de golpe Que veáis cuando hay luz Cocinamos más en el horno que con cas Y mirad lo que comeremos hoy Zanahoria con guisantitos Que esto es en conserva Salmugue con prefresco como visteis Y patas en rodajas que también vimos Como compraba en Lidl Y para adelante Estamos pasando con el pueblo Que la verdad es súper tranquilo Os voy a dejar el sitio como siempre en Pass4night Y es la forma más fácil de pasaros el enlace Y si no preguntármelo por privado Y estoy paseando bien No se te da la basura A ver si encuentro Con Tyler Y el pueblo la verdad es súper tranquilo Solo se oyen Bueno, un poco de movimiento de las tres jugonetas Que estamos al par Entre jugonetas y autogravanas Y la iglesia Ya está Es un pueblo súper tranquilo Para estar en el monte Saint Michel La verdad que me sorprende Y sin saberlo Estoy aparcado ahí Y de noche no se veía Pero mirad que pasada Lo tengo allí Que bueno Por cierto Sabéis que en el monte Saint Michel Se inspiró Las minas Tirig De los señores de anillos Sin duda Os recomiendo Pernoctar en Veuboy Veuboyz Y hacia el monte Saint Michel Que está por allí Sin ninguna duda Porque hemos dormido súper bien Súper tranquilos Solo En la iglesia que sonaba Madre mía Que era una fiesta Pero Estando a cuatro kilómetros Y ahora es la mejor opción Y aparte Recordad que el parking es gratuito Cosa que si aparcáis allí Yo tengo entendido No sé si ahora en temporada baja Cambia Porque hay muy poca información En temporadas bajas Pero Se os va como cinco euros Pero es que aparte No es por los cinco euros Es por el Mirad el paseo Lo bonito que es Y asfalto y todo Acaba de llover Esta mañana un poco Y estás eco el suelo Y todo Y es un paseo perfecto O sea que Ya os vamos informando El próximo vídeo Espero que sea ya En obras No es efectivamente bonito O grabo más adelante Si queréis Vamos aquí En el lado de la murella Que voy a visitar ahora Ahí hemos venido Y me saliendo un montón Con la que subían cosas Arriba la barra Y era como Bueno Tiene dos carriles Tiene una parte de las vías más gruesas Y por ahí subían las murelas O sea Madre mía Qué gracia Y mira también la otra vista Y mirad Y mirad Me gusta el ruido de las obras Pero mirad lo bonito que es Esta es la iglesia Es una iglesia parroquial Con su cementerio Su pequeñito cementerio aquí Que es De lo más recomendable También aparte de la abadía De visitar Vamos a las calles Que como os digo Es la parte más bonita Incluso Visitar la iglesia Visitar la Gran Rue Que es la granía principal Espero que no la pilléis en obras Y luego Mi consejo Es que aparte de las calles Visitéis también la iglesia La abadía Si os apetece Que la abadía debe ser también muy bonita Con perro obviamente no se puede O sea que Y una de las cosas Que tenía pendiente en San Malo Era coger pan del bueno Que me ha llegado pan sin gluten De los señores de Cealia Que ya me repartieron Cuando Miriam hizo camino a Santiago Porque reparten por toda España Pero es que también reparten Por casi toda Europa Y entonces pues Hablando con ellos Dije ¿Puedo haceros pedidito De panes sin gluten? Que te oídas de comer Un buen pan sin gluten Por favor Que cuesta encontrar un montón Por todo Europa Y aquí me ha llegado Este es el pan El de mijo con semillas Con harinas integrales Tremendo Este es el otro El pan de pueblo Que también está tremendísimo Tostados con un poco de aceite Y ya te los comes Pero del tirón Ya no te digo si le añades Un poquito más Aquí el pan de molde Lo bueno de Cealia Algo que os he dicho Es que aparte de ser Producto ecológico Sin gluten Vegano Otra cosita es que La caducidad es muy larga Con lo cual podéis jugar Mucho con ello Y lleváoslo de viaje Perfectamente Yo me traje este viaje Bastantes Y ahora voy a pedirlo Y no tengo problema Ni preocupación De cuando va a caducar Porque es que me da margen De sobras Os digo La caducidad Por ejemplo De este Si lo encuentro Mira 23 de luna De 2023 Tengo Más de dos meses En fin No os he dicho Ese pan Aquí las Las sarracenas Que son como unas baguettes Este es el pan integral Y Importante Importante Gruap de trigo sarraceno Que vienen dos unidades Y Gruap de quinoa Que están buenísimos A la sartén Les queda un toque Espectacular Buenos días Tip número uno Para visitar San Maló A las afueras Muy cerquita Tampoco muy alejado Hay zonas de parking gratuitos Porque luego Entras ya aquí Ya en lo que es La parte de los muros Ya es imposible Aparcar sin pagar Justo donde estoy yo Que hay un intermarche al lado Hay un gran parking Gran parking Que puedes aparcar gratuito Y que ya a partir de ahí Das un paso Y ya es pagando Con lo cual Fijaros en Park For Night Aunque no tengáis campero Autocaravana Para aparcar gratuito Porque está muy bien ese parking Y nada Estoy a 22 minutos De las atracciones principales De San Maló Qué bonito San Maló Tuvo su paseo marítimo Y cómo he ido poniendo Esos troncos de árboles Para que no golpee Aquí La roca Aún la roca está mojada Imaginaos Las oleadas Las olas Y olas Y olas Y Que debe de haber Para llegar a mojar Todo este paseo Tiendo referencia Lo que hemos visto del paseo Ese es el fuerte nacional Y aquello de allí Es el fuerte de la conchí Qué bonito Y el fuerte nacional Qué pasada Hay en medio Hay en medio del mar Que sí que se comunica un poco Con esa unión Cuando baje la marea Pero no creo que baje la marea Tanto para que se colade Esa parte Este pedazo de aquí Y muro Y fortaleza Es Les Rempants Y lo que vemos detrás Justamente Es Le Grand V Es un pequeño fuerte Que también está En una isla aparte Estamos montando el mercado de Navidad Algo súper típico En Francia Y en Reino Unido En España No lo vemos tanto Aunque en algunos sitios sí Y ahí vemos Lo que os decía De todos los edificios En el puerto marítimo Y esto se le llama San Manon En Intramuros Es la parte más antigua Las calles son así Un poquito por Dentro Y lo bueno es que las salidas Son edificios Con el túnel por debajo Lo que os decía Lo llamativo de la ciudad Es que Tiene muchas salidas Muchas puertas La que hemos visto Es como la principal Pero Mirad como Se Encasta Para decirlo La casa O el edificio Y en pie de la calle Qué bonito Notre Dame Que como veréis Es El mismo tipo de estructura Con las dos torreones Y el centro Que las otras Iglesias de Notre Dame Que hay Tanto la de París Como las demás Y que si os gusta El tema religioso Que está cerrada Al menos Ahora en diciembre Donde vamos a aparcar La Coco Que hay otra autocaravana Por aquí Y vamos a hacer La ruta Del bosque de Un parque arqueológico Y nacional Muy recomendable Y muy verde O sea que vamos a por ello Y solo empezad Mirad Qué maravilla de bosque Húmedo Qué pasada Wow Si esto es el principio No me quiero imaginar El final Pero vamos Vaya maravilla Vaya maravilla Y por este pedazo De paisajazo Se llama Mar U Sanglé Podéis ir a un menhir Muy antiguo El cual está Como a Dos kilómetros Pero mirad Qué bonito Ya solamente esta zona Es súper Súper chula El agua esta Debe estar no fría Lo siguiente Creo yo Pero Qué chulada Y por ahí podéis seguir Para el camino del menhir Pero mirad Cómo están enclavadas Las piedras Y cómo por el medio Sabe el agua Mirad Seguimos por la ruta Aquí este paseo Entre rocas Y vas para un camino Vas para otro camino O vas para adelante Qué chulada Es esta zona Entre Abetos Súper bonita Muy húmeda Pero os digo Que es un nivel Sencillo Porque ya estoy Como por la mitad Y esta parte Es la más fácil Es una ruta Que puedes hacer Con perros Con niños Sin problema Y eso que en Francia El tema de parques Naturales Y perros En temporada alta No Y en temporada baja Yo he visto prohibiciones Pero he visto a todo el mundo Con perros Con lo cual Yo me voy a jugar Y voy a llevar a la audina Si me multan Pues bueno Me habrá compensado Todas las veces Que he llevado Él no va a ir Detrás de ningún animal Ni va a hacer caca Sin que se la recoja Ni va a hacer ningún daño Al medio ambiente Que yo sepa Me la jugaré La que se le llama La roca temblante Porque tiembla Y se mueve Algo que me parece tremendo Porque tiene muy pocas sujeciones Y se mueve Porque tiene muy poca base Y mucha parte En la parte superior O sea Muy interesante La roca temblante Todavía que fuera tan bonito El pueblo en sí Mirad que bonito Todas las piedras ahí Caídas como si os hubiera puesto un gigante Y mirad ahí el puente Y el pueblo Es súper chulo Gran fallo mío No a verlo Bueno La ruta estaba Mira aquí el molino Mira que chula La roca temblante Jolines Guau Qué bonito Hola La caída más chula Y aquí va el molino Que el molino va Mirad el pueblo que bonito El molino va Por estas piedras Se puede bajar a ver un poco La caída Y se va por ahí Que es el bosque Donde hemos estado Qué pasada de piedras Puesta hasta el azar Madre mía Y mirad de nuevo La caída de agua Y seguimos la ruta Ya nos quedan Menos de dos kilómetros Si no os entretenéis mucho Como yo En hora Lo podéis hacer perfectamente Si os entretenéis mucho Pues entonces Hora y diez Hora y veinte Hora y treinta No mucho más Pero la verdad que oye Muy buena ruta Y muy bonita Vamos a verlo Un poco más de cerca Mira este apartado Que no contaba con él De piedras Pasamos por debajo Guau Pasamos justo por debajo Qué pasada De piedras Caídas O que se parece Que se vayan a caer Guau Y ahí tenéis la ruta Del diablo Tienes otra ruta Que también podéis hacer Que también Va como para abajo Porque Veréis A ver si puedo bajar Con Odín Que yo creo que sí Mirad Os lo enseñaré Pero es el agujero ese A ver si Si Odín me hace caso Por aquí Por aquí Venga Por aquí Y La ruta del diablo Es realmente Mirad este pedazo Agujero Que se puede bajar Que se puede bajar Y dejar Odín atado aquí Es espectacular Como si se hubiera derrumbado Un conjunto de piedras Pero no hay montañas Donde derrumbarse Qué bonito Y qué pasada Pues familia Os cuento Llegaba una hora y media Hora y media de 45 Y estaba pensando De hacer la ruta con peaje Son 50 euros de peaje No por el peaje en sí Sino porque a mí me gusta más Conducir por el pueblo Que veo más Lo que es Francia Y no una autopista Que no ves nada de Francia Y ya que tengo De dos O sea Hoy Mañana Y pasado Para hacerlo Incluso tendría más días Porque hasta el 5 No llega Miriam Como ya sabéis Lo voy a hacer sin peaje Y aunque llevo una hora y media más Me marca 10 horas Tal como pondré en captura Si me acuerdo Si no recordadme Lo pongo en captura De la captura del guace Me pone 10 horas Y llevo una hora y media Hora y 45 O sea Serán 11 horas y 45 Que es mucho Pero en dos días O tres días No es tanto Es una Tres horas por día O cinco por dos días Entonces vamos a hacerlo así La mayoría de sitios de pernocta Suelen ser bastante Bueno Medio de una ciudad Y tal Pero a veces tienen suerte De ir a pueblos Como este En el cual tienes un área De autogravanas Con agua Vaciados Gratuitos Basuras Y mirad El sitio Ayer diréis Ostras Estaba aparcando en medio Ayer estaba todo esto Lleno de coches Por el estadio Y sí que hay un colegio Que a las 10 Han empezado a dar guerra Pero vamos Vaya spot De sitio Vaya spot Vamos a vaciar Llenar Y tres horitas de conducción Hacia la siguiente parada Que es Guareta Por ahí Porque hoy toca vaciar Llenar Lavar la ropa Es día Van life puro y duro Todo esto es ropa Que hay que lavar Y aparte aprovecharé Para entrenar Y para hacer tres horas De recorrido a Lyon Y para vaciar Llenar Todo Todo Hoy es día Cuanto por par For life Siempre veréis En tema de lavaderos Aquí tengo Aquí tengo Intermarché En Gebert Tengo Para poner LPG Que probaré Haber sido El adaptador Y la lavadora Y secadora 8 euros 20 kilos Que caben Justos Toda la ropa Que tengo Ponedo Y mía Y se puede Ropa de perros A menos que Pongo lo contrario Y aquí no lo ponen Lo contrario Y secadora Y aquí tengo Todo Todo así Para luego llenarlo Toda esta ropa Para que lo veáis Más este cajón De pantones largos Opa Que me ven Está vacío Aquí que cabrían Sudaderas Y Debajo de Aquí Están las Camisetas de tirantes O sea Para que veáis Toda la cantidad de ropa Y aún así De ropa interior ¿Cómo lo hago? Elándome de frío Principalmente Esto Lo que hago es 8 euros Son 20 kilos de ropa Y viene con suavizante Normalmente Y detergente Pero yo tengo Unas toallitas Que son unas toallitas Que van súper bien Que no ocupan espacio Que son de Cover Que estas toallitas Se pueden poner Si queréis reforzar un poco Porque en estas Si que se pueden meter Cosas de perro A menos que de lo contrario Como os he dicho Entonces he metido cosas de Odín Y como está muy sucio Entre la ropa mía De barro De lluvia y todo He puesto Dos toallitas De esas Es como si hubiera puesto Tres veces de detergente Y el detergente Que ya viene de por sí Y ahora la secadora Pues la estoy poniendo Llevo ya cuatro veces Que la he puesto Y que voy a poner Otras tres veces más Por lo menos Porque no se saca la ropa Pero bueno Unos sitios tremendos Mirad aquí está la coco Y mirad Que sitio de perno Está súper tranquilo No sonaba ni la iglesia Hay un par de tiendas Y aquí tenéis Un banquito Una basurita Y importante Buen nivelado Podéis jugar a favor Y podéis poner calas Porque es una zona De campers Y de autogravanas Y mirad Tenéis ahí El borne de agua Y de luz Y la agua está cerrada En invierno No porque Quieran hacerlo Sino porque Se puede congelar Porque por ejemplo Allí estamos a cero grados Pero la luz sí que va Con lo cual Nos hemos conectado la luz Hemos cargado la batería Hemos puesto la calefacción Con el calefactor O sea súper bien Y ya tenéis Para vaciar grises Negras Todo 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 Y para llenar agua En momentos De que no se congele Pero como voy lleno Perfecto Y nada Hoy salimos a la siguiente parada Que se va a ser Un chistante Pues esta vez La verdad que Oye Lavabitos Eso dicen que no va Los enchufes Yo creo que son imaginarios Porque de aquí No veo ningún sitio Para enchufar No sé Que me parece normal También Pero Que no sé Porque en internet En Parfornet Ponen que nos enchufa Y yo voy debajo de esto Porque Hoy va a llover Y prefiero que me cubra Algo Estos árboles De la lluvia El parking Está muy bien Es un pueblo Se llama Iser Y hay un laguito Ahí arriba Y todo esto Es parking De campo de fútbol Que no está nada mal Creo que me he equivocado Con nuestro amigo Google He mirado el mapa He visto algo raro Y he dicho Ostras Esto parece Esto parece Los sanitarios Y parece que sí Vamos a ir al de hombres Oye Oye Jolines Hostia Muy bien Es una zona deportiva Y está súper bien Estos detalles Madre mía Os parece una tontería Pero esto para mí Es un maldito lujo ¿Eh? Qué bien Mirad Aquí hay otros sanitarios Otro parking Y mirad Hay como un laguito Que entiendo Debe ser como el laguito Que vaya paisaje Debe ser como el laguito Creo yo Típico de El fin de semana Esperemos que hoy Que es viernes No haya mucho gelo Porque esto tiene también Pinta de parking De Como se diría De parking De coches Y chavales Si no Bueno Pues si no Nos moveremos No hay ningún problema Pero bueno Oye Está muy bien el sitio La verdad Que me ha sorprendido Completamente Servicio Los tiene Y eso Estamos a hacer Ahora Es que en otros sitios Te los cierra Ya Y oye Está muy bien Y la camper Está Madre mía Bien que tengo cadenas Y algo que os he dicho Que no os he dicho mucho Es que mírate Mirad que tiempo de nieve Algo que nos he dicho Es que estos neumáticos En su momento Los puse Y que son de cuatro estaciones Como veréis aquí el logo Aguanta nieve Bueno Todos los tipos de estaciones Entonces Se pueden conducir con ellos Por nieve Podéis pensar Que esto mejor Me tira para atrás Pero que va Los que habéis estado en Islandia En esta época Y en enero Entenderéis Que para mí esto Si Sea niebla Sea nieve Pero no me preocupa En ese sentido Y de momento No me han patinado nada Los neumáticos Cosa que esperaba Es la primera prueba Como pequeñita prueba De los neumáticos De cuatro estaciones Que tienen que soportar Totalmente el hielo Aparte que son obligatorios En ciertos pasos Por ejemplo En Italia En el norte de Italia Te obligan a llevar Neumáticos de cuatro estaciones Son neumáticos de nieve Directamente Y en Alemania igual Por lo cual Aunque el consumo Es un pelín mayor Que neumáticos Normales Muy poco Mayor Es una buena opción Creo yo Ese gasto De más Por ahí más seguro Si te pasa esto Por ejemplo Yo no contaba Con tener nieve En Lyon En la parte más Central sur De Francia En la de los mineos Sí pero aquí no Pues mira Tienes un poco salvado ya Y si te ponen las cadenas Pues las pongo Y si tengo que utilizar Las cadenas Pues las tengo Siempre Se va a aparcar Todo se enseña De donde ha aparcado Pero aquí en Lyon En gotáis zona de pago Y zona de no pago Da igual la zona donde estéis Si vais a la colina De Fortier Que es donde vamos a visitar El Teatro Galo Y la Fortaleza Y luego nos iremos a visitar La Basílica De Notre Dame Veréis que tenéis Zonas de pago Y en las esquinas Tenéis zonas de no pago Entonces ir chafardeando O mirando O cotillando Porque si no Las tres horas son cuatro euros Que tampoco es mucho Pero es que justamente al lado Si buscáis un poco Tenéis zonas de no pago Al lado Con lo cual Os he enseñado donde ha aparcado Ha aparcado súper bien Y quizá Esta noche Si hay sitio Vuelva a este sitio Porque está plano Y es bastante tranquilo Y pernocte ahí Pero antes iremos a entrenar El Basic Fit O sea, ya haremos esto Buscaré peluquería Ahí para hacerme las cejas Y por la noche Iremos a entrenar El Basic Fit Se pueden entrar perros El Gran Anfitreatro Galo De Lyon Es enorme Y súper bonito Miradme que estorada Es enorme Vamos a la Basílica Pero no veas Qué pedazo de teatro Estamos en la iglesia De San Just Es enorme Y súper chula Mirad que bonito De Lyon Desde este lado Y desde este lado La colina está Playa Río He dejado bien Porque se estaba ya Mojando con la lluvia Y es súper chulo Con estos puentes La verdad Y aquí hemos llegado A la Plaza Pelcoc Corazón Bello Si no me equivoco La traducción Y con honor Incluso Y esta es la calle principal De turismo Notre Dame De aquí de Lyon Que es enorme Enorme Y aquí tienes un observatorio Igual que El santuario realmente De Notre Dame Bueno, santuario Catedral Que es gratuito Aquí tenéis el mirador Que aunque es un día Súper nublado Mirad que vistazas Podemos tener desde aquí Mirad Día súper nublado Pero Ahí tenéis Todo 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 Con la honor Que hemos estado Allí en la plaza Y La catedral De Notre Dame También es gratuita También Es recomendable Entrar Yo no encuentro Parque con la camper Con lo cual Va a estar complicado Parcar Tiene una gran posibilidad De frente Con Los ocho ángeles Las dos torres Y con los detalles Que tiene Incluso con la parte De catacumbas Que tiene debajo Súper top Y aquí Se enlazan Unas luces Que son las que iluminan Por la noche Tienes unas vistazas Tremendas Pero mirad que Por todas Os cuento ya Sin pintas tan malas Estoy yendo Bueno, estoy en Villervon Cerca del mercado De las Puses Ducanal Que es un mercado De segunda mano Que hablan súper bien Aquí en Lyon Y en general En todo Francia Y vamos a visitarlo Y os lo enseño Grabando directamente En las paraditas Porque a lo mejor Pueden decir algo No lo sé Si están acostumbrados Y os grabaré En modo Me lo pondré En el chaleco Y os grabaré En el modo Para que podáis Ir viendo ¿Vale? Ahora os grabo Todo un poquito Cuando esté por dentro La verdad La verdad Si necesitáis cosas De segunda mano Buscáis a lo mejor Un perchero Un colgador Un juguete antiguo Cosas así Os irá bien Encontrarlo aquí Pero no Vengáis a buscar Cosas nuevas O cosas Yo que sé No sé Oportunidades Banatas No vais a contar Pero no está mal Hay de todo La verdad ¿Vale? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Tapioca, pero aceite de girasol. No es la mejor opción. Vamos a ver estas tortitas de arroz. También aceite de arroz, harina de arroz. Les dije que por aquí, tanto en los países ya más al norte como Francia, la avena y los betavix de todo tipo, vamos, eran como un denominador total. Copos de avena, granolas 1000, de cuáquer y bastante cosa. Aquí tenemos los chavares típicos de todo tipo, pero el más barato, mucho más que el límite y todo, son obviamente los de marca blanca. El 90, el 85% son todos. Todo eso, todo eso son muestris, todo. Ya que son tostadas ya de arroz, de panes de centeno, como los que os he enseñado, ¿no? Pero billos en este caso, bizcotes, tostadas, que locura, que locura. Aquí, mermeladas. Ostras, no tenía visto de volver. No tenía visto que tiene azúcar. Tenemos el apartado de panes sin gluten de la marca Alcampo, de 9 a 12 euros el kilo. Y mirad, tostadas de trigo salaceno, 100%, que me parece tremenda, que en esta zona de Francia también, trigo salaceno se os tira mucho. Avena, tipo crunchy. Inventaré cosas de Get Blech, pero ese Get Blech es de aquí, o sea que me cuadra el modo soperandi. Y tenéis un montón de cositas, obviamente no mousanas. Con mejor luz, os enseño dónde hemos pernoctado. Allí hay un parking municipal, pero ya sabemos que los parking municipales, pues en estas épocas, no con este frío, se juntan chavales, entran y salen coches, es movido. Entonces, ¿cuál es mi opción? Entrar en calles, teóricamente que no son privadas. Que lo de privadas tiene que ser con un cartel oficial, no con ese cartel que hay ahí, que hay un cartel que pone Rupribe, y lo pone con un cartel que han hecho los vecinos pintado, un cartel legal. Y esta calle es cortada, como siempre os digo, son las mejores calles, son las que menos circulación hay, porque solo hay, no son calles de pasos, sino son calles de, simplemente que entra la gente y sale. Y mira dónde hemos aparcado nosotros. Ahí está la Coco, en un saliente de tierra, y lo mejor de esto es que tenéis que venir e ir mirando un poquito las calles que hay, y chafardeando, que se dice en catalán, cotilleando. Y yo vi esta calle, la vi súper tranquila, encima le pregunté a este vecino de aquí, si les importaba de que aparcara por la noche. Me dijo que estaba el parking ese, y dije, es que prefiero esto. Y dice, entonces no hay problema, es que no quede tranquilo, no vas a tener problema. Ha sido perfecto. Hola, muy buena señorita, ¿qué pasa? Ida a comprar queso. ¿Y qué más? Y pan. Y pan integral de semillas, y el queso de aquí. Sí, pero el queso de aquí. Hombre, estamos en Francia, hay que comer queso, ¿no? Mirad el río, qué bonito. Por ahí no está iluminado, pero por aquí está súper iluminado. Y mirad dónde está la Coco. Ahí. Con Miriam vas a aparcar siempre en sitios guapos, ¿eh? Venga, vamos a la camper, con la calefacción. Nos ha aparcado ahí, en el postulio. Sí, vamos por el chaval. Six de Radura, Circo de la Radura del Caballo. Y mirad a Miriam. Y todo el circo, qué pasada. Estamos rodeados de montaña, y una cascada ahí congelada, y un esquimal. Cosas importantes. Nos dejo Odín, porque el suelo está muy helado, y ya empezaba como a hacer gestos raros. Y conozco Odín, y lo he dejado con la camper. Nos hemos puesto el AVO 4, que es lo que yo utilizaba para el Camino de Santiago de la Currie, que al final es como un bálsamo protector de las patitas para altas temperaturas, tanto como frío como mucho calor. No se lo hemos puesto previamente, y ahora tendríamos que haberse lo puesto, esperar media hora y haber salido, y pobrecito, para que pase frío. Ha hecho el pipi, se ha puesto contento, ha salido un rato a correr, ha corrido conmigo. Ya se puede ir para adentro, ya está contento. Y luego ya tampoco es una excursión teóricamente larga. Cosas importantes, por internet, Sixfair de Chaval, y generalmente Francia, está prohibido perros. Pero aquí justamente en este camino, si no salís de este camino, el Pathboot, que se llama, podéis pasar a perros. Que yo justamente estoy buscando por internet, y todo lo que encontré era prohibido perros. Como en todo Francia, casi todo, parque natural. Pero aquí está permitido, siempre no se salga del camino, y obviamente atado. Miriam, estamos en Mordor. Esta Sherpa es Miriam. Os la presento. Y mirad, pasajito. Venimos de ahí, que teóricamente hay sol. Y ahí, no sé si lo veis muy bien, pero hay una minicascada. No queda mucho para acabar. Es una pena de tanta niebla, porque no se verá bien el circo. Que el circo, para quien no lo sepa, es un conjunto de montañas que hace de una forma semicircular. ¿Cómo se llama un circo? Y tú estás encajonado en medio. O sea, que vamos a seguir. Aquí estamos debajo de una de las cascadas. Qué chulada. Y ahora estamos yendo para el circo. Al final del circo, el final del circo está por ahí. Pero, qué bonita es esta cascadita. Al final, como que todo confluye aquí, todas las cascaditas confluyen aquí. Y de las cascadas, pues se va por el río, que será la principal que hemos dormido esta noche. A ver si me puedo acercar un poquito más. Recordad, esta excursión la tendréis en Wikiloc. Y se llama Cirque du Fer de Chaval. Circo de la Herradura del Caballo. Vamos a intentar acercarnos más. Hasta que estemos debajo. Que tiene pinta el agua, está calentita. Mira, 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 mira. ¡Guau! Mirad, incluso con el golpeo del agua. Está congelada, ¿eh? ¡Guau! 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 Esto está quitado No hay ninguna opción de venir mejor Entonces lo que hemos hecho es poner estos dos palos aquí Los hemos tirado, los hemos ido a coger Y esas piedras que ha puesto Miriam Y estamos intentando no caernos al agua Pero vamos, que en invierno esto no está muy preparado Para decir nada preparado Podríamos dejar el puente, la verdad Nos hacemos conclusión de la ruta Hay en partes en las que pone que prohibido En la entrada sí, pero yo creo que es la parte Hasta donde llega ese chiringuito Y a partir de ahí ya, perros no O sea, es muy raro Pero bueno, en temporada alta no hemos visto Por no ver no hemos visto nadie, solo una persona trabajando Sí, no hemos visto a alguien, no hemos visto a una persona trabajando Al principio, no hemos visto a nadie más Debe ser la zona en el que hablaba con esta señorita Que debe estar a petar en verano Porque está como muy habilitado para estar a petar con los puentes y todo En invierno no hay nadie Si pilláis un día en el que hace sol Y no ha nevado En invierno, en temporada baja Debe ser la hostia Porque se vea el circo y todo Ahora sí, la ruta es espectacular con niebla Espectacular, es muy bonita Pero sí que es verdad que si no tenéis botas para mojaros Y meter el pie en el río Quizá no os diría hacerla Porque la mayoría de puentes están quitados Y no son como este puente de aquí Que está vacío de agua Está lleno de agua Y ahora sí Miriam se ha mojado los pies Una vez Y yo me los he mojado en el mismo sitio dos veces Y luego ya hemos tirado de tronco como habéis visto Mirad, oye me ha sorprendido un montón porque he puesto GLP Aquí y hay una zona de autocaravanas Que tienen agua Que tú metas el botón y son 5 minutos de agua potable Que no tienes que estar ahí manteniendo el botón ni nada Y tenéis para limpiar ahí las negras Que alguien un poco tonto ha limpiado también aquí Me va a pedir higiénico O sea que habrá limpiado algo Y para limpiar, bueno Para limpiar negras, grises y todo Recemos de que ahí no he limpiado mucho Y tienen incluso luz Pero es más luz para minus válidos O sea porque hay como una carga de luz Pero no es la enchufe normal de camper Pero oye, hemos vaciado aquí Y hemos llenado Está de narices, la verdad Se puede con perros Pero no lo recomiendo Porque hay muchas pasarelas En las que las almohadillas se ponen a hacer pupa Y no es a lo mejor Quizá lo más recomendable Es un poco como con Ghost de Monrevei Y esta sí que es muy famosa Entonces aquí lo que hacemos es Subir esta parte que ha dicho Miriam Que ya hemos hecho 180 metros de nivel En 600 metros Y esos Tú es entre vais, es el pueblo Que podéis aparcar perfectamente En un camping car que tienen yo en parking Y la ruta se inicia Que vamos hasta el final Hasta la unión de las montañas Y luego vamos por debajo Por la parte, bueno no debajo del río Pero por al lado del río Con unas pasarelas muy bonitas que ya veréis Vamos a ver ello Miriam Vamos a ver ello Miriam Eh, ¿dónde vas? Haciendo trampas Haciendo trampas Tienes que ir por el río Toma el culo, toma el culo Se me ha escapado Sin manos, sin manos Se mueve un poco, eh No soy yo Pero mirad Mirad, mirad, mirad Qué bonito Qué bonito Vamos a seguir Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Se mueve bastante, eh Mirad 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 Muy bonito, eh Ya estamos acabando la excursión Estamos ya finalizándola Y os la dejaré como siempre en Wikiloc Eh, que lo podéis buscar por Alex Janes de Lacan Ahí tenemos a Miriam Y la última parte es por aquí por abajo Eh, el deciros que si entráis por el parking Que el parking es obligatorio Tenéis dos horas Un cuarto Por dos euros Y a partir de las dos horas Creo que ya son cinco euros Hasta un día O sea que Menos de dos horas no vais a hacer esta excursión Con lo cual tomadlo con calma Vamos a hacer una ruta por Gavarnier Y hemos aparcado en este parking de aquí Que está súper bien En el pueblo de antes de empezar la ruta Y este de aquí abajo por ejemplo cuesta ocho euros Pasar el día Y más adelante antes de hacer la ruta Cuestan cinco euros Pero ahora en temporada baja Como veis está todo vacío Mirad Venimos de ahí De muy ahí Hasta ese hotel A estos Más o menos dos horas y media Nosotros lo hemos hecho en una hora y media Y mirad Pues el jazo aquí Y ya tenemos delante el circo Porque vamos a ir hasta Esa cascada de allí Que es la gran cascada Pero mirad que espectacular Tres montañas de más de 3.000 metros Y tremendo Y es lo que fácilmente En Cinco horas Cuatro horas O lo podéis hacer Y de vuelta A un buen ritmo Sin duda Ya que andamos ya En la última parte Que lo veo Y se vuelve por ahí abajo Está súper brutal Y se oyen desprendimientos Se ve la cascada Y después de esa chavala Y ya hemos acabado la acusión ¿A que sí? Muy chula 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 A ducharnos Y ya está Hoy dormimos aquí Tranquilitos Estamos en Pousón Nos pilla medio del trayecto Estamos tres campes Pero porque en este pueblo También hay otro aparcamiento Pero la verdad es que era un descampado Y nos gusta más este Que simplemente pone Que por las mañanas Hay un cole al lado Y que hace bastante ruido A partir de las siete y media Pero seguro que ya estamos en pie Así que descansamos Aquí tranquilo ¡Suscríbete!